Música Muy buenas, yo soy Kiefer TV El futuro, que quiero decirles Y están fallando algunas cosas Cuando grito y esas cosas Porque es los audífonos Que están fallando Muchas disculpas Que muy pronto voy a comprar un micrófono Que les van a encantar Así que solo quiero avisarles Yo soy Kiefer TV, un abrazo Y disfruten el video, adiós Muy buenas, yo soy Kiefer TV Y un abrazo Lo que hemos hecho En la encuesta Es Vemos nuestros geométricos Y Final Fantasy ¿Sabes lo que ganaron? Los pendejos Votaron Final Fantasy Que quieren que me de un puto susto de la coña Y no sé que puto asco Pero acá estamos Y pues no sé comentar el video así Que es un árbol No sé cuántas noches son Pero bueno Haré lo posible que salga bien Así que vamos a la primera noche Comisión No sé cuántas noches son 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 Lo que he hecho es el momento No sé cuántas noches son Pero no sé cuántas noches son Yo creo que así para que no se vire con un burro, en serio, estoy con un audífono y no quiero que se escuche mucho, mi familia que no escuche que pedo con ese vato y que está hablando y yo que pedo, pero bueno, acá estamos, una promesa, que buscamos, no sé, y soy tu mamá que presiono un, el M6D, que no soy más, la, es una, la tecla que no podría escutar, porque si está de acuerdo, aquí hemos ido a casa, ok, comenzamos a ir, dentro de nuevo, porque, un punto es barrio, mirad, un asco, ay Dios, bueno, bueno, la, 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 y anoche, día 1, que no en cuarto de mi casa, ahora vamos a ver, todos son las tuberías que me tocaron, ay Dios, por favor que no me pegue, un pinche susto, ¿verdad? que yo sufro en tu corazón y no sé que pedo, lo podemos hacer con audífonos, ese sí es el polífono, a ver, a ver, hay harto volúmenos, ¿verdad? que creo que el día 1 no hace nada, así que, jejeje, hay más, esto no hace nada, está bien, ok, y que falla ya pedí, era, ponernos en la máscara, no recuerdo, nunca grabé, grabé esto, ni creer, no recuerdo, ahora soy bien novato, que ustedes saben es que soy un novato, que soy bueno en todo eso, y ningún juego más, ¿cada más? sí, pues, ¿qué le vamos a hacer? 2 de la mañana y no pases, bien, no, 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 no lo voy a poner porque se sabe que... Ahí está Foxy. Sin dormir a los caras, ¿no? Y nada. Y nada. Y las cosas como son. Y nada. Y nada. Y nada. ¿Quién es esta? Está bien corto, ¿no? Pero yo tenía un amigo. Mi Facebook. Que lo veía así. Los problemas. No pasa nada. Pero. Acá estoy corriendo. Acá yo estoy. Otro día de la mañana y no pasa nada. No. Otro guerrero sí son importante. Eh. Y no era poder ver alto volumen. No. Digo la netta. Sufro del corazón. Por cierto. Cinco de la mañana y ni pedo. Vamos una horita más. Un minuto sería. bajo. Creo que. Esto es. No es sacerdavo. Es como una muestra. No sé. Supongo. Y la verdad no miro nada. Porque. Mis ojos ven. Para el. Máximo volumen. Supongo. Ya no. Ya no va a ser primera de la noche. No puedo abrir. Hay que hacer. Tengo unos sustos. Esa es una encarada. ¿Me pregunto? Ah. ¿En qué pedo? No me hace caso. ¿Es aquí? Supongo. No. No voy. No. No se pase nada, si te persigo, va a hacer un punto de vida que me va a asustar, lo presiento, lo presiento, no me escondí, pero bueno, vamos, vamos, no sé cómo voy a hacer la miniatura, era mal presente esa mierda, pero bueno, la cosa es que se viene con la puta. Ah, mi oído. No, no, es que el de que llega llena. Día noche, día dos. Ah, estoy con fiebre. Creo que aquí se pone la cosa. No miro nada, no miro nada, no miro nada. Dale, 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 dale. ¿Desapareció? Ahí está. Te quedas ahí, pinche. La cosa es que no se va yo. Llegaste fuerte, hijo de puta. Te quedas ahí, cabrón. Te quedas ahí, cabrón. Ya no te vayas, que no te vayas. Hijo de puta, no está. Hijo de puta, no está, no está, no está, no está. Que la verdad fue bien malo. Bien malo haciendo eso. Ahí está, ahí está. Su ojito, su ojito. Bien, saqué. Y se fue. Ahí está. Vamos. Estos son activos tuberías. Vamos. Hijo de puta, 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 hijo de puta. Adios, dios. Pero la verdad, sí, demasiado malo haciendo esas cosas. Pero bueno. Vamos a ir. Está. La mala idea de ponerse en esa cámara. Y el vato se fue. El vato se fue. A ver, vamos, está, no está, no está, no está, no está. Ahí está. Otra de la mañana. No pasa nada. No pasa nada. Y se fue de nuevo, hijo de puta. A ver. Cámara 10. No pongo cámara copa porque no. Me va a dar un pinche susto, cabrón. Un pinche susto. Y dos, cabrón. No. Vamos, vamos, vamos. Ya valí madres, ya valí madres. Supongo, 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 supongo. Supongo, supongo. Están las tuberías, están las tuberías, están las tuberías, están las tuberías. Están las tuberías. No. Vete, 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 vete. Ya están las neván, ya están las neván, ya están las neván. Ya. Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. ¿Qué más? Hijo de puta, hijos de puta, hijos de puta, hijos de puta Vete 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 cabrón vete 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 cabrón vete Vete Si sabe que sabe dice Si sabe que sabe dice Se sabe que sabe No lo pasamos Llamate 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 Porate apurate Vete cabrón vete Vete cabrón Se están llamando Hijo de puta 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 Esta escena me parece Normalmente pues nada Pómenlo ahí que se lo mueves Hijo de puta 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 Mi correto Hijo de puta Los que votaron, se querían peinar cabrones, porque son tan sencillos del corazón y asco. Vamos, continuamos, viviendo tres partidas hasta luego. Bueno, desde aquí comienzas, ¿ok? No sé cómo voy a poner miniatura. Quiero tranquilizarme, quiero tranquilizarme. Yo voy a buscar el dato, pendejo, pendejo, don't you see me? Me tranquilizo. Un poquito. No, ahí el vato pendejo, güey. No sé dónde está. Ahí está. Bueno, no, no, no está. No miro en mi cámara, güey, porque se sabe, se sabe, sin bóncara, o sea, traí esa cámara. Ni parte en un susto. Te digo la leca. No quiero un ataque bien, bien cachondo. Que me den un paso de vista, pinga la madre. No aparecen, cámaros. Y no aparecen. No aparecen, no aparecen. Lo paso. Ya no. Ya no. Ya dios, ya dios. Está en la veintinaciones. Está en la veintinaciones. Está en la veintinaciones. Está en la veintinaciones. ¿Puedo ver dónde estoy? ¿Dónde estoy? Si estás en la integración, hijo de puta, vete, vete. Ya sabía que estabas ahí. ¡Hijo de puta! Váyanse la vida, váyanse la vida, váyanse la vida. ¡Váyanse la vida, váyanse la vida! ¡Si no pierdas la vida, váyanse la vida! ¡Yo no me voy! ¡Ay, no me espalde, cabina! Los ratos eran pendejos, quieren asustarme. El día 2 es la cosa más fácil. Creo que el día 5 es más difícil, si yo soy soberano del día 2. ¡Qué asco! Ay Dios, me está dando un punto de susto. ¡Qué asco! Bueno, bueno, seguimos. Día 2 y... Día 2. Bueno, falta... Con esto faltaría, ¿no? Pero bueno. ¡Disfrúndenme! ¡Ay, ay, ay! Mis ojos... ¿Por qué quieren? ¡Qué beso! ¡Oh, carajo! ¡Oh, mi hueco! ¡Ay, mierda! Debo buscar al pinche pendejo que lo agarraba. ¡Esa es la cosa! Hola. ¡Ay, estoy mal! ¡Ay! Acá no debería haber, porque... Es la cosa de... Niño fantasma... No sé cómo se llama... Es animatónico... Lo que es así. Por si acaso... 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 Ay, por favor, que no me dé... Un pinche susto, eh... De nuevo... Una de la mañana... No aparece el pinche... Chicoto... Del viejo... Ay, Dios... Vamos, vamos, vamos... Vamos... Hello... No, 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 no... No, 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 no... Ahorita estoy... Como ese pendejo... Ahorita estoy como ese pendejo... Ahorita estoy como ese pendejo... Asustado... Ay, hijo de puta... Hijo de puta... Mi corazón... Que la verdad... No sé dónde está... ¿Dónde está? Pendejo... Te quiero llamar... Ahí está... Veas... Veas... No has escuchado... Ay, Dios... Tranquilízate... 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 Y ya... Se ha movido... Que puto asco... Ahí está... Ahí está el pinche... Animatronico... Toca el fox... Ah, no... Es el... Es el... Ah, esto es la mañana... Vamos... Por favor... Esta noche... Lo que no quiero hablar es... Hacer una pinche... Pero pensé... Y se ha movido... 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 Híjole... No me... No me... No me vengas con esas mamadas... No me vengas con esas mamadas... No me... P Saf... Por favor... setíqueme... Reporting... Eso... buen tecito... No mames... Ventilación hijo de puta... Esta es la ventilación... Esta es la ventilación... Vamos... No me vengas... No me vengas... No me vengas... Buen tecito... Vamos, síguenos, síguenos Percibimos, percibimos mamados Esto no doy porque es la tercera vez que doy Y la tercera vez que creo que sufres Persígueme, persígueme No me molesten el whatsapp por favor Persígueme, persígueme Persígueme, persígueme Persígueme, persígueme Persígueme, persígueme Persígueme, persígueme Para dos minutos Híjole Estamos por ganar ¿Está en la ventilación? ¿Está en la ventilación? No, ya se va ¡Mentecito! Híjole, híjole No te vayas, 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 no te vayas... Cuatro de la mañana No, 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 te vayas un poquito Supongo Porque da un poquito Ahí está, sí Gracias Me tranquilizo Y ya se fue Híjole No te vayas Me mereces un susto Gracias por el mundo Gracias por el mundo Ya me tranquilizo mucho Y cuando uno No te vas 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 Quédate tú conmigo No seas comindes Que se mueve No Ahí está, gracias Ay Sería por yo que me Me vien del puto cico Gracias Está hecho Está hecho Esta es la mentiración Hijo del puto Hijo del puto Hijo del puto Toma ya Intento de eso Ya se quieren que me Hijo del puto Odias el puto Pero para que Quiero un día ir Hijo del puto Se sabe que él era malo, supongo, no sé tanto de historia de eso, porque no, para, nada tan fanático de la vaina en el pez, la verdad no era, me podía escapar, la vaina, la vaina, la vaina, saluda nuestra vaina solo, vamos, intentos, la paypal, Yesssss Bueno, ¿aparece? La verdad no sé dónde está No voy a definir nada ahí Se sabe más difícil Debo buscar el pinche No está Era mala idea Si sabemos Es importante Supongo Dale a buscar Dale a buscar No sé dónde está En serio, en pleno En pleno, ya va No. Pero No ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡No voy a ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Jaja! ¿ lo conocen? y ahí estaba quien se empieza hijo de puta No te canses de verme, guapo, ay ya no estoy canso. No, 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 no te calles, no me cuentes. Wey, wey, wey. No parpades, no parpades, no parpades. No, 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 no. No, 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 no. Mirá, ya no. Bueno, invito a un vacío. Venía un compañero que decía gallino. Saluditos. Bueno, a la vez. Último intento, que la verdad... ...no puedo resistir a esa forma. Vamos a hacer esto. Bueno. Sí, ayúdanme a llegar a mí. Muchos pesitos y muchos pesitos. No, 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 no. Ya, 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 ya. No. ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Vamos a buscar a ese pinche puto! ¡Animales rastreos! ¡No! ¡No sé dónde estáis! Y esas... ...esas cositas me miran a tu marito. ¡Ah! ¡Bah! Que lo voy a mirar. Qué asusto, pero... ¡Chingada madre, güey! ¡Ah! No me vengas con putos cosas, güey. Ahí está, tu pinchecito. Te vengas ahí. Yo, por mientras hago esto. Creo que es bueno. Bueno, creo. No te vayas, hijo. Voy por patitos. Víjate, hijo de puta. ¡Tú te quedas! ¡Tú te quedas! ¡Tú te quedas! ¡Pura! 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 No sé, estas garistas. Calvices... Que no hace caso. Mira. Estras garistas ni vos! La verdad. ¡Hijooo... Me da cosita... Me da cosita güey. Se sabe que me va a dar un pinche susto. Esta tontera. Ven acá, por favor. ¡Pura! Pero un placecito. Pero, tengo miedo de que aparezca Free. No te quedas en casa, no te quedas, no te quedas, no te quedas, no te quedas, yo por mi mierdas hago esta puntería. Híjole, 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 ya es ok, ya es ok. Uy, a ver, no me cortes, ¿eh? ¿Ves? No hagas caso, no hagas caso, no hagas caso, no hagas caso, no hagas caso. No, no. No lo mires, no lo mires, no lo mires, no lo mires, lo que cuando lo miras hace puto ruido. No lo mires, no lo mires, no lo mires, no lo mires, solo llama a ese pinche Freddy. Híjole, 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 híjole. Si sabe, no, me va a dar un pinche eso. Se sabe, se sabe, se sabe. No sé dónde está, no sé dónde está. Aparece. Aparece. A ver, güey. Está, está aquí, está. Híjole, ponte. Espera un ratito, un ratito. Y les apareció un buen chico, un buen chico, que la verdad va a ser un exquisito chico. Niño, niño de las pelotas. Supongo que era... Ay, no, por favor, que no esté aquí, que no esté aquí. Niño de las pelotas, no me vengas con tus pelotas, que la verdad me dan pinche eso, toda ella. No, 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 no. Era madre... Era madre... Volumen... Es cremo. Ay. La pelota, la pelota, la pelota. Tengo un neputito. Ya se apareció como un putito. No sé, como mi padre, güey. Se fue como por tabacos. Que esa palita se guía. Pero aparece. Híjole. Vamos, vamos, la pelota, la pelota. Pero mañana, se puede, se puede. Supongo. No, se argue like, no. No, de la mía. No. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Vamos, no, 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 no. ¡Qué corazón! ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Pero si llega esto a 35 likes y 12 comentarios, continúo, si me quieren sufrir, la verdad, si me quieren hacer sufrir, continúo, no me importa mi pinche corazón. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero! Bueno, 25 likes y... ¡Yo soy Kim, perdón, un fuerte abrazo a los que estuvieran en puto sleno! Gracias, putitos, gracias... Que me dieron un punto susto. Yo soy Kimper, que vean un fuerte abrazo, adiós ¡Suscríbete al canal!